Evangelio de hoy, domingo 17 de marzo Muy buenos días en este domingo, domingo que celebramos la campaña vocacional pidiendo al Señor que siga enviando obreros a su mies, Padre envíanos pastores Tiene que ser hoy nuestra oración en el día del seminario con motivo de la fiesta de San José el martes próximo y escuchamos este evangelio donde Jesucristo se acerca ya a Jerusalén donde va a entregar su vida nosotros solemos hablar de que se la van a quitar, se la van a arrebatar, lo van a matar pero realmente es que Cristo entrega su vida, ofrece su vida por cada uno de nosotros por eso cuando la gente se acerca, unos con un interés, otros con otros, a conocer, queremos hablar, queremos conocer a Jesús los discípulos le llevan hasta Él y es el Señor el que ya hace ese anuncio si queréis verme, pero el que no sea capaz de ser como ese grano de trigo que cae en tierra y muere para poder dar fruto, no vais a conseguir todavía nada, porque no me habéis entendido y llegará el momento del juicio y no voy a ser yo el que os voy a juzgar sois vosotros mismos porque no me habéis aceptado es el Señor el que va una y otra vez anunciando lo que va a ser su propio final de esa vida terrena entregar su vida en favor de la nuestra, para rescatar la nuestra podemos acercarnos a Él con muchas intenciones, con varias intenciones pero Él es el que nos da el sentido y el valor a todo lo que podamos hacer si de verdad lo vivimos como Él buen día en el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!